Música Nosotras somos un grupo de mujeres artesanas. Nosotros trabajamos lo que es de nosotros. Son artesanías que nos enseñan nuestros abuelos y nuestros padres. Vienes de generación en generación. Me dedico a elaborar artesanías en fibra de kumare y en moriche. Me gusta trabajar con eso porque es una fibra especial. Y las tinturas son pintura natural. Me gusta trabajar con artesanos porque yo trabajo como quiera. Música 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 Hay dos formas de sacar la fibra de kumare, a mano que utilizaban los abuelos. Música Música Trabajamos las dos materias primas, kumare y caña cuarumá. Y lo manejamos para nuestros usos y costumbres. Música 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 Música